Trabajo de publicidad en bolsas. Tengo una pequeñita empresita. ¿Y cuál es la ruta que hace por mí? Vía Salvador a Gamarra. ¿Cómo le ha ayudado desde que empezó? Claro, el tiempo. El tiempo, porque yo en el colectivo de Moro le digo hora y media hasta ahí. ¿Cuánto gastaba? Y en media hora estoy en Gamarra. ¿Cuánto gastaba antes? Gastaba pues dos veinte. Ahora gratuito. Y va a tener para seis meses. ¿De qué manera ha cambiado su vida en el ahorrar tiempo? No. Son media hora, imagínense, pero el tiempo para uno es... Son una hora de... Yo uso el tren treinta minutos, ¿no es cierto? Ya, pues si el colectivo le digo demora el... La combi demora, este... Hora y media. De vía El Salvador. Porque yo vivo casi al fondo. ¿Cuál sería su llamado a la gente que no usa el tren también? Que lo usen. ¿Que lo cuiden? Que lo cuiden. Pero muy bueno, porque no hay que... Que no coman, porque si no, lo malogran. Sí. Este... Como estamos en periodo todavía sin cobrar tarjetas, no podemos determinar con exacta precisión quién es la persona. Entonces, lo que hemos hecho es análisis. Nosotros tenemos conteos por horas. Sabemos cuánta gente entra y sale en cada estación durante todo el día. También sabemos cuáles son los tramos que más gente... Más tráfico de gente tiene. Por lejos, el tramo entre Vía El Salvador y Gamarra a la mañana, y entre Gamarra y Vía El Salvador a la noche, es el tramo que mueve más cantidad de gente. Viendo los videos y contrastando esa información con los orientadores que tenemos en torniquete, hemos detectado que la señora viaja todos los días y más o menos viajó en ese horario. Y ayer, siendo que esto fue ayer, ayer le hemos contactado por teléfono para ver si tenía la gentileza de poder venir hoy día acá, ¿no? Y así ha sido. Cuando empecemos ya con las tarjetas, ya vamos a poder contabilizar exactamente quién es la persona. Ya no dos millones, sino yo creo que vamos a saltar a los diez millones, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de incentivar con esta premiación al usuario? Lo que queremos es mostrar al público usuario de que realmente hay gente como la señora Elsa que se beneficia con el transporte, que es un transporte moderno, cómodo, rápido, y que si bien tenemos por ahora cinco trenes, y como dijo la señora, a veces viajamos un poquito apretados. Ni bien tengamos los trenes nuevos, vamos a poder brindar un excelente servicio en cuanto a frecuencia de trenes. Vamos a reducir la frecuencia entre los 15 o 18 minutos que pueden ser el día de hoy a los cinco o seis minutos que tendremos cuando tengamos los trenes nuevos. Y vamos a poder, sobre todo, incrementar la cantidad de estaciones y de servicio una vez que esté completado el tramo 2 que está en construcción y que va de Grau a San Juan de Lurigancho. Con lo cual vamos a poder ir desde Vía Salvador hasta San Juan de Lurigancho una vez que esté culminado esa obra en poco más de 45 minutos. La señora estaba diciendo que ya llega desde Vía Salvador a Gamarra en aproximadamente 28, a veces 30 minutos. Es algo que, digamos, era impensable hasta ahora que alguien pudiera cruzar todo Lima en tan poco tiempo y va a cambiar un poco la forma de vida, la forma de entender la economía, los negocios, inclusive la mejor calidad de vida en la gente que va a poder pasar más tiempo con su familia o si trabaja durante el día afuera va a ser un día mucho más productivo. Cuéntame sobre la premiación que se le está dando a la señora Elsa. Bueno, acá esto es una tarjeta simbolica, como ustedes verán, simplemente está simulando lo que va a ser la tarjeta que se va a utilizar para el servicio de la línea 1 del metro. La tarjeta es una tarjeta plástica, como la del Metropolitano, muy similar. A la señora le estamos entregando una carta también donde nos comprometemos a entregarle una tarjeta con un mínimo de 500 soles cargados, que es lo que hemos calculado que ella va a necesitar para viajar todos los días por seis meses, en forma totalmente gratuita. La forma de premiarla es incentivar a la gente que usa el sistema frecuentemente y premiarlos. Más adelante ya podremos hacer, al ritmo que vamos, ya no lo vamos a hacer a los 2 o 3 millones, sino ya haremos al pasajero número 10 millones, porque hemos logrado el primer millón de pasajeros en apenas 10 días. Y creemos que esto va a ser, si sigue este ritmo, se va a ir incrementando en forma sostenible. Lo que le pedimos a la gente es que nos acompañe, que nos apoye, que a veces tenga un poco de paciencia si bajamos un poco apretados con los cinco trenes que tenemos, pero ya hacia fin de año van a llegar los nuevos trenes y con eso vamos a poder lograr que todos viajen de una forma mucho más confortable y siempre con seguridad y con rapidez al destino que ellos requieran ir. ¿Con los efectos técnicos que hubo hace unos días, ¿de qué manera se han solucionado hasta el momento? Fue solucionado totalmente. Ya hemos presentado al Comité de Transporte y Comunicaciones del Congreso el evento, la explicación técnica. Fue un cortocircuito que hubo en el tren número 5, una caja de alta tensión que hizo, digamos, masa con el pantógrafo que transmite la electricidad.